buenas noches hoy febrero 7 del año 2016 a pesar de que hace unos días el ministro de salud de colombia alertó a la población de que evitara embarazarse por el peligro de que este virus el zika pudiese producir microcefalia a los bebés de las mujeres embarazadas pero ya ahora en febrero espere que el presidente santo llegó de eeuu la información ha variado y está confirmado que hasta la fecha no hay una forma científica no existe un informe científico que vincule el virus del zika a la microcefalia más aún de las mil de las más de 1900 mujeres que en este momento están en embarazo en colombia ni una sola en ningún caso de estos embarazos se ha reportado que una de ellas tenga un bebé con microcefalia lo que la población debe saber es que más del 80 por ciento de las personas que tienen zika no 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 experimentan o sienten los síntomas en brasil que se venía con un dato estadístico desde el año 2012 al 2015 de más o menos un promedio entre 150 y 170 casos de microcefalia pues este año 2015 se ha visto que estas estadísticas han subido casi que a 3500 casos de mujeres en embarazo infectadas con el virus del zika que han tenido bebés con microcefalia pero en colombia este dato no ha sido igual en colombia las estadísticas son otras anualmente en colombia más o menos se presentan unos 150 casos de microcefalia por otras razones que no sean directamente por este virus del zika sin embargo hemos visto como hay una ong holandesa mujeres de las olas women on waves que están ofertando el uso de pastillas abortivas a todas estas mujeres que están en embarazo y que tienen zika en colombia acuérdense que para poder detectar si un bebé si un bebé tiene microcefalia esto se da después de las nueve semanas no inmediatamente las mujeres tienen embarazos y tenga zika lo más importante es que el presidente santos ha confirmado una vez más que no hay una evidencia científica que vincule el virus de zika a que los bebés nazcan con microcefalia así que las mujeres en colombia que estén en embarazo que tengan zika no necesariamente van a tener bebés con microcefalia y obviamente el hecho de que estos bebés tengan microcefalia no significa que vayan a nacer muertos o con ninguna capacidad cerebral hay unos y muchos bebés que nacen con microcefalia duran mucho tiempo viven por muchos años así que la microcefalia como tal es un fenómeno anual que se ve en todos los países en colombia por ejemplo más o menos en promedio 150 casos y el hecho de que ahora haya una epidemia de zika en brasil en todos los países de latinoamérica y que al mismo tiempo se esté presentando esta problemática de microcefalia en brasil que todavía la organización mundial de la salud no sabe exactamente a qué se debe este fenómeno no podemos vincular lo uno con lo otro y si una mujer tiene en su interior un bebé con microcefalia y accidentalmente esta mujer es infectada por el virus del zika no hay relación uno con lo otro estamos muy atentos a los informes científicos de la organización mundial de la salud lo más importante es que es realmente innecesario para las mujeres en colombia que están en embarazo apresurarse a tomar estas medidas para abortar sin estar seguras lo que están haciendo estamos atentos a estos informes no sólo el país sino las mujeres que están embarazos están muy atentas a estos informes científicos y ya saben el hecho de que estén embarazos inmediatamente no van a saber si sus bebés tienen microcefalia eso es después de las siete a nueve semanas recuerden que estampo camisetas para publicidad gorras books estampo veroles estampo chalecos estoy en la ciudad de medellín hacemos buenas campañas publicitarias celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez p pequeña arroba hotmail puntocom tenga una feliz noche muchas gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!